hola amigos cómo están bienvenidos hoy vamos a hablar en este vídeo sobre algo bastante puntual y ha sido lo que podríamos llamar como un escándalo en este duelo de sentencia y muerte que hemos podido vivir en el desafío de POTS 2022 un duelo que sin duda alguna pues veríamos donde los participantes del equipo alfa se enfrentaban después de que alfa regresaba de un terrible castigo donde la mayoría de sus participantes tuvieron que cumplir para que realmente pudieran terminarlo y que no fue para ellos nada fácil lo que hemos podido ver es que venían a enfrentarse a un duelo de eliminación todos los hombres de la casa por su tanto por lo que vemos es que el equipo alfa pues también estaba sonando una idea y se rumoraba mucho sobre esto y era que el capitán Tarzán muchas veces comunicó de que él no se enfrentaría a sus compañeros él simplemente se haría a un lado y él se marcharía de la competencia para dejar que sus compañeros participaran esto fue lo que se comentó o esto fue lo que él les dijo a sus compañeros en realidad lo que pudimos ver es que todos estuvieron colaborando mucho para poder terminar el castigo a diferencia que Tarzán Tarzán lo pudimos ver descansando y muy pocas veces lo pudimos ver ejerciendo el trabajo dentro de casa más sin embargo lo que vimos es que durante el circuito él se tardó muchísimo en una de las fases donde tenía que encestar una bola que colgaba de una inmensa cadena se tardó muchísimo y sus compañeros quienes realmente venían muy cansados a este duelo lo que hemos podido ver es que ellos hicieron todo lo posible pero su ritmo no fue tan rápido como pensamos una vez que Tarzán pudo despegar de esa parte del circuito donde llevó mucho tiempo Tarzán se adelantó incluso hasta el segundo participante que iba en la competencia pudimos ver que Tarzán pudo llegar casi que a la par con Oquendo quien obtuvo el primer lugar en clasificar y después fue Tarzán vimos que el eliminado fue Beto una vez que se enfrentó con su compañero Otoniel cuando llegan a casa lo que vemos es que los participantes durante la competencia ninguno le gritaba a Tarzán ninguno lo apoyaba nadie le decía nada era como sencillamente si quisiera su mismo equipo que Tarzán se fuera por lo tanto lo que hemos podido vivir es durante la cena donde muchos de ellos le preguntan qué pasó con lo que dijiste dijiste no competir y lo hiciste dijiste que eras tú el que te ibas porque dijiste eso la respuesta de Tarzán fue decir que él cuando está molesto dice muchas cosas y que realmente pues simplemente lo dijo pero al parecer no lo iba a cumplir realmente muchos participantes no creyeron en su palabra pero realmente pensaron que cuando él estaba tratando de encestar la bola que tenía que hacerla pues él estaba haciendo todo esto para dar mucho tiempo a sus participantes para que pudieran ellos terminar la competencia y el quedar como el eliminado pero realmente no fue así y todo fue al contrario así que por lo tanto pensaríamos que el equipo alfa no está contento de tener a Tarzán dentro de ellos hubieran preferido que Tarzán se fuera o Beto así con esto finalizamos este capítulo adiós adiós